La luna me despidió, se fue tras de la montaña Y río abajo vuelve mi amor por el albigasta Y río abajo vuelve mi amor por el albigasta Sabe mal Aromas de carnaval con su agüita perfumada Y en la sombrita de un sevilar esta cumbia baila Y en la sombrita de un sevilar esta cumbia baila Llevar hasta tu luz, las verdes de tu albigasta Arreglar la noche a unig, junta de la fulgada Arreglar la noche a unig, junta de la fulgada Arreglar la noche a unig, junta de la fulgada ¡Vamos esto de fulgada! ¡Tarquilo sin lugar a marquilo! ¡Vamos! 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 La sierra bajará ¡Vamos! La sierra bajará Hasta tu luz, las perpientes de tu alma. Queda el 1, deja detrás el pote del último 100 metros y vuelve, carga por dentro, carga fuerte el 1, pachorra. Se impone con clara ventaja sobre el número de dulces y ya se le cruzaron el disco. Ninguna otra vez siguen en ocho años. ¡Oré, ué, ué! Estamos con Héctor Iturre Después de este brillante triunfo de Pachorra Contanos Héctor, ¿cómo viste la carrera? ¿Cómo sentiste el caballo? La verdad que, bueno, Ale, mirá Creo que vos lo vienes siguiendo al caballo Las seis carreras Así que, la verdad que, muy contento La verdad que el caballo sigue dejando Todo en la cancha, es un caballo que deja El alma, y bueno, la verdad que Hasta llega a dar lástima porque un caballo de esto La verdad que ya tendríamos que Poner, no sé, en medio de las rosas Sí, el caballo viene a correr 550 metros, hace 30 días La verdad que una carrera de 250 metros Era una carrera de locos, pero bueno Creo que el cuidador sabe lo que tiene Así que, bueno, la verdad que Muy contento, la verdad que muy contento Muy agradecido al propietario A la barra, al cuidador, a los peones La verdad que le ponen todo para que el caballo ande así Bueno, la verdad que muy Muy agradecido estoy Bueno, me alegro de esto por hoy, y bueno, que sigan los triunfos Gracias a ver Terriblemente Sacudió su corazón Ojos valientes Pronto pasará temblor Allá está el borde Quedarte, no sigas más Después no hay donde Un sitio para escapar Aquella niña parecía tan feliz Mirando al hombre Prefiere partir de allí Quedó en el medio ¿A dónde lo llevarán Cielo o infierno Bocando por su lugar?